La Asociación de Diabéticos de Manzanares, a Adima, organizó una charla informativa incluida dentro de los actos de celebración del décimo aniversario. En esta ocasión, el abogado Jesús Fernández aclaró conceptos básicos a los asistentes acerca de la diabetes y su implicación en la empresa privada y las relaciones laborales. Fernández resaltó que los derechos de las personas diabéticas y de cualquier otra persona están amparados por la Constitución Española, en su artículo 14, que las relaciones laborales implican tanto al empresario como al trabajador que se deben respetar los derechos y las integridades de cada uno de ellos sin llegar a vulnerar ninguno de los derechos básicos recogidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Constitución. Así se refirió a lo difícil que les resulta la incorporación al mundo laboral a los y las diabéticas. Un enfermo de diabetes que como consecuencia de un accidente se le rompe una pierna. Esa pierna puede llevar aparejado lo que se conoce como el pie del diabético y eso es una enfermedad. Enfermedad que además debería de llevar aparejado en el examen de evaluación de riesgos laborales llevado a cabo por los médicos correspondientes una adaptación a su nuevo puesto de trabajo dadas las limitaciones que padecía de su propia enfermedad. Hecho que esto en la mayoría de los casos no sucede. Otros aspectos abordados por el abogado manzalareño en la charla de Adima fueron que ser diabético no implica que esté aparejado una discapacidad. Añadió que enfrentarse a un trabajo con los riesgos que eso suponen puede llegar a accidentes de ámbito laboral, daños o a diferentes enfermedades. Lo que sí nos importa es que la gente sepa que el mero hecho de ser enfermo de diabetes no implica que esté aparejado una discapacidad pero que enfrentarse al mundo laboral con los riesgos que ello supone puede llegar a aparejar accidentes de ámbito laboral, daños corporales de ámbito laboral y por qué no enfermedades también aparejadas al desarrollo del trabajo. Con esos tres principios, si a la gente les queda bastante claro y preciso esos tres principios nos daremos por contentos y por satisfechos de la ponencia de hoy. El conferenciante también reivindicó la figura de un personal de enfermería en los centros educativos señaló que muchos países europeos cuentan con ella. Dijo que los padres y madres deben de conciliar la vida laboral y personal con un estado de alerta por la enfermedad de su hijo e hija. No entiendo por qué en los centros educativos no hay personal sanitario como ocurre en otras nacionalidades, por ejemplo en Inglaterra. En Inglaterra, en todos los centros, tienes un enfermero o una enfermera. El problema de los niños diabéticos es que si no se les atiende de una manera rápida y adecuada puede llegar aparejada una consecuencia gramática, es la propia muerte del menor. Entonces, que tengan que ser los padres los que además con las complicaciones de la conciliación de la vida personal con la vida laboral tengan que estar también en constante estado de urgencia y en constante estado de alerta por si el crío siente o padece algún tipo de consecuencia derivada de la enfermedad de diabetes me parece cuanto menos aberrante. Añadió que los centros educativos carecen de medidores de glucemia y que estos son proporcionados por los padres de los niños diabéticos. Intentar en la medida de lo posible ponerse de acuerdo con los directores del centro para proporcionar en la medida adecuada los propios indicadores de diabetes o las propias... Lo que sí lo conoce muy bien es Juana, porque en concreto ha tenido reuniones con otros centros. El propio lápiz que te regula el nivel de azúcar no está en ningún centro educativo. Tienen que ser los padres los que se lo aporte. Ya solo con eso conseguiríamos que en muchas de las ocasiones, cuando se produce un problema de riesgo en referencia a ese menor, atajarlo de una manera adecuada, cosa que actualmente no ocurre. El padre ahora mismo está desprotegido.